Lo más buscado dentro de la República Mexicana es traído a ustedes por El Chivo Surfer, Master of Chaos y Dracarys Bienvenidos a un episodio nuevo Recuerden que todavía tenemos cajas disponibles de duel devastador Así que manden mensaje a la página de Facebook que tienen en la parte de la descripción Que ahí dice página de la comunidad de los dolistas Un agradecimiento enorme a nuestro Sugar Daddy del canal Aquel que nos hizo donaciones súper generosas en los en vivos que hemos estado haciendo últimamente Recuerden que estamos en vivo a partir de las 10 de la noche para que se den una vuelta con nosotros Estamos platicando de muchísimos temas en cuanto a Yugi y también de preguntas de la vida y cosillas Pero muchísimas gracias Darius RPG por esos dolarucos que nos donaste Si quieres salir tú en las menciones del canal recuerda que pues esperamos que nos apoyéis con algún donativo en los streams Comunidad voy a tratar de hacer este video lo más rápido posible ya que tenemos cartas bastante repetidas Y esto se debe evidentemente a los resultados el fin de semana Obviamente este programa es lo más buscado dentro de la República Mexicana Y representa la investigación de la semana pasada en sí Pero el fin de semana sí ajetreó bastante los precios Y el hecho de que muchas personas estén vendiendo de manera ilegal las tiendas A eso me refiero, o sea, las tiendas que de manera cerda e ilegal Se están dedicando a vender las Megatine antes de su fecha de salida Pues ha perjudicado bastante al mercado y a muchos locales De hecho vemos el claro ejemplo aquí con Jackalope Que es una carta que ya se está pagando incluso en 300 pesos Ha disminuido su valor bastante Y eso que tuvo un papel muy importante en el deck Salaman Great en este fin de semana Recuerden ustedes que en el YCS tuvo un papel muy importante El hecho de que esta persona haya fusionado a los Danger Con, pues obviamente con el deck Salaman Great, ¿no? Y bueno, evidentemente aprovechando eso Pues también utilizó por supuesto esta secreta Que es, pues digamos que la pareja ideal, ¿no? A complemento el Jackalope y este Sushinoko Pues evidentemente juntas son una dupla bastante, bastante poderosa Lo que hace contraste es que por lo menos aquí en Prices Tenemos unos precios súper, súper disparados Y en muchas zonas de la República Mexicana Los precios del Sushinoko y también del Jackalope Andan ahí tirándose abajo de los 400 pesos Esto se debe evidentemente a que muchos ya están vendiendo las cartas de la Mega Team Recuerden que las rarezas son dispersas en cuanto a los Danger O sea, son diferentes las rarezas Pero esto sí ha pegado bastante y ha hecho que se devalúen No se tiene todavía por completo el número de ratio de las cartas en cuanto a Danger Pero sí está afectando su precio Y evidentemente aquí se ven los resultados Obviamente para un jugador en promedio que quiere hacerse de estas cartas Pues le beneficia mucho el hecho de que se esté devaluando Pero a lo que yo me refiero es que no es momento de estar vendiendo Papusaurios la Mega Team Ya no es su fecha de salida Y bueno Papusaurios, haciendo ruido a lo que sucedió en este YCS el fin de semana Por supuesto tenemos este castillo que no servía para nada No sirve para nada y sigue sin servir para nada Pero evidentemente el MAME que se ha generado por este deck de removidas Pues evidentemente le va a dar prioridad a esta carta Y por ende ha estallado su precio en el mercado Papusaurios, como consejo No es momento de comprar esta carta Todo el mundo la va a estar inflando bastante Es una carta que está bastante devaluada Y a veces se sobrevalora por temporadas Recordarán ustedes cuando recién salió esta carta Se le tenía mucha fe, después siempre no Luego la quisieron jugar con Maléficos incluso Y como que siempre no Y así han sacado una que otra receta Para darle un poco de variación Al formato como tal vamos a ponerle Pero no ha trascendido ningún deck Tanto como en esta ocasión en el YCS Ahora es un deck que sorprendió a muchos Ahora ya que la receta fue copiada Obviamente todos los creativos que se dedican a jugar competitivo Y se van a querer copiar el decklist De el Manju Pues evidentemente van a copiar el decklist Pero muchos que van a ser astutos Van a llevar ya su side deck Entonces pues nada Papusaurios A ver como le va en los eventos competitivos Aquí de esta semana Que apenas va a concluir aquí en México Veremos como se desarrolla el juego Pero también tenemos otros regionales en otros países Por ejemplo tengo entendido que en Costa Rica También es regional Entonces habrá que ver De que tanto se cuelgan los jugadores Para copiar los decklist De este evento Perdón Del fin de semana Y ver que tanta creatividad va a existir Porque no nos equivocamos Papusaurios Recuerden que yo les subí un video Acerca de los decks Que considero que van a seguir como meta Y los decks que son Que van a estar topeando Pero que no les alcanza Para ser meta Y bueno evidentemente Lo estamos viendo aquí Muchos de ustedes me estuvieron diciendo Que las Marine Princess Y todo eso les faltan cartas Pero no han hecho nada Los Paleozoicos Yo les decía que Puede que rifaran Tampoco han hecho nada Entonces sigue estando el metagame Como se previó El Sky Striker arriba El Saraman Grey también completito El True Draco No lo hemos visto en eventos No sé por qué no ha rifado Tanto el True Draco Estaría interesante Hacer un análisis Respecto al juego competitivo En esa parte Porque muchos de los decks Que deberían de estarle Haciendo frente a estos decks Que se están llevando Los eventos Están desapareciendo Y es evidente Que el briqueo De los decks De Dragon Link Puede estar Haciendo más evidentes Ahí están los briqueos Ahí están los resultados Y bueno ya sé Que me quieren callar Porque desde hace rato Tienen en pantalla Al famoso Shuru A este Fire Fist Y Papusaurios Pues lo mismo Que sucede Cada vez que sale Un nuevo arquetipo Perdón Que salen nuevos refuerzos Para arquetipos Que no han rifado Últimamente Y bueno Vamos a ponernos En contexto Sucede que El deck De los Fire Fist Rifó Cuando veníamos En una época De declive Cuando los héroes Iban de salida Y el deck Macro Rabbit Estaba desapareciendo De igual manera El deck Dragon Rulers Estaba desapareciendo Del juego competitivo Por así decirlo Y evidentemente También tenemos Un pequeño espacio En donde el Blackwing Estaba renaciendo No tenía destellos Acá importantes Bueno Después de todo esto La versión Que se tenía Del Drago Del Fire Fist Era la combinación De el Rabbit El Rescue Rabbit Con unas vainillas Y obviamente Aprovechando el plus Que brindaban las cartas En la parte de atrás Como lo era Fire Formation Tanki Y también las trampas Que se podían activar En las batallas Eran cartas Que generaban Un poco más de velocidad Y le daban un plus A este arquetipo Como tal En este momento En el que se encuentra El juego competitivo Definitivamente Los Fire Fist No son rivales Para los decks Que tenemos En el metagame Así como lo estás Escuchando O sea que Los precios dispersos Que vas a estar Encontrando por el mame De la nueva expansión Va a usar Que no te hagan ruido Si es decepcionante Pero es real O sea realmente No están rifándose Este deck Este deck No va a rifar Del todo No es enemigo Para los decks Que se encuentran En el top Y puede que sorprenda Uno que otro Como lo que sucedió Con el deck Manju Pero no va a ser Nada más trascendental De hecho Pues es que Le falta bastante Al deck De hecho A mi me sorprende Que no hayan hecho Una combinación Ya con los True King Todavía Porque pues ahí Podrían sacar Un poquito de más provecho O con la versión De las Fire King A muchos se les ha olvidado Esa combinación Pero yo la veo Bastante Bastante buena Esa parte Ahora Tenemos evidentemente Que las cartas Más buscadas Han sido el Shiryu Como les decía Y evidentemente Este oso ¿Por qué razón? Porque es una de las cartas Que acelera el deck Es un buscador nato Es una carta Que tiene desafortunadamente Privilegios Y tiene grandes desventajas Para que tú disfrutes Del poder Este fabuloso Del oso Lo que tienes que hacer Es evidentemente Pegar de manera directa Y es bastante complicado Que ahora Como es el juego competitivo Se le permita Ir segundo A este deck Y pueda realizar golpes De una manera Bastante sencilla Entonces eso no sucede Estamos hablando De que todos Están empeñados En generar El combo War Dragon Con los Dragon Link El Thunder Dragon Se está llevando También muchísimo Los reflectores Ya que pues Tiene todavía El combo War Dragon Que lo sigue haciendo Un deck plus Y que tiene muchísimas cartas Que pueden Pues refrendar El hecho De que esta carta Pudo Que este deck Perdón Se pudo haber llevado Varios continentales Y también Pudo haberse llevado Si así Se hubiera propuesto La mayoría De los jugadores Pues evidentemente También El mundial Pero bueno Papusaurios Así de sobrevalorados Están ahorita Los Firefees Tenemos que esperar Un poquito Si tú quieres Hacerte de este deck En su máxima rareza Las cosas Papusaurio No gastes tu dinero Ahorita Espérate a que pase El mame Porque es realmente Eso Más mame El que se está haciendo Por estas cartas Que realmente Lo que están valiendo Y lo que tienen Como propuesta Para el metagame Si quieres más videos Así Suscríbete La carta más Buscada De la semana Papusaurios Estábamos explicando Desde un principio Que pasó Con el Mayu O sea El Green Mayu Se lleva Los reflectores Del YCS Porque es un Degnometa Que le pudo haber Metido la golpiza De su vida Al Sky Striker Lo que hace tan popular Este deck Es que Pareciera bastante Económico Pero ya vimos En un principio Acerca del castillo Que es una carta Bastante cara Y inflada Últimamente Por lo que sucedió Gracias a este Mismo deck ¿No? Papusaurios No es la primera vez Que vemos A esta carta Llamada Green Mayu Da Eiza Rifarse Recuerden que Ya hubo otra persona Que jugó un deck En versión de removidas Con este mono Principal Y se rifó Muchísimo Y también se generó Un mame Va a pasar lo mismo Se va a generar La misma historia Aquella persona Que se rifó Con este deck Va a trascender Un poquito Pero el deck No va a trascender Tanto Muchísimas personas Van a estar preparadas Para enfrentarse A este nuevo deck Y evidentemente Pues le van A ganar Ya teniendo noción Que alguien lleva Esta broma La gente ya va preparada A enfrentarlo Mentalmente Y también Evidentemente En el side deck Normalmente En este tipo de eventos En donde estos decks Destacan Y hacen historia Por no ser metas Y poner una golpiza De sus vidas A los decks Que si se están rifando Bastante En el metagame Pues evidentemente Son los nuevos héroes Pero papusaurios Recuerden que es eso Son personas Que no tienen El conocimiento Del deck Al que se enfrentan Y por ende Pues son súper Susceptibles Ya que este deck Le lleva a las de ganar Es decir Vamos a poner Un poquito más De explicación A esto Vamos a suponer Que tú te vas a enfrentar A tu amigo Al que juega Este Bestias de cristal Pues tú ya sabes Cómo ganarle ese deck Porque juegas cotidianamente Con él Pero alguna otra persona Que juega Por ejemplo Un sky striker Que se quiere enfrentar A las bestias de cristal No va a saber Cómo derrotarlo Porque es un deck Bastante antiguo Que nadie está jugando O sea Lo mismo aquí Tu deck En este caso De las removidas Lleva la ventaja Porque sabes Que está hecho tu deck Para derrotar A los decks Que están dominando Que vendría siendo El salaman great Que vendría siendo El sky striker Y por supuesto Al deck Thunder dragon Entonces Tienen ese punto De ventaja Y esa motivación Y esa O sea La razón de ser De este deck Pues evidentemente A esos decks Si se enfrenta Los hará pedazos Y por otra parte Los jugadores Que ignoran La jugabilidad De este mismo Arquetipo O de este deck Pues no tendrán Ventaja absoluta Porque no sabrán O no entenderán En qué consiste La modalidad del deck Y para cuando lo entiendan Ya habrán perdido Seguramente El segundo duelo Así que papusaurios No se dejen guiar Por el mame No estén Viendo esos videos De gente Que no hace Investigaciones Y que solamente Les pone Tres cartas Y les habla Durante diez minutos No los vean Papus No fomenten La inflación De las cartas Según los precios De Yu-Gi-Oh Prices Así que papusaurios Infórmense bien Y compartan Pues estos videos En donde estamos Hablando de los precios Prácticamente Que se están dando En la república Ahora bien Estamos haciendo Referencia A que no deben De apoyar El mame Que se está generando Evidentemente Por este nuevo deck Que sale Pues obviamente A los reflectores Recuerden ustedes Que esta solamente Es una faceta Del mame Y solamente Nuestros regionales En nuestro país Nos estarán Posicionando Como seguirán Las recetas Y el dominio De un deck Orcus Y también De los Thunder Dragon De los Salman Great Y por supuesto De los Sky Striker Yo soy Leo Y nos vemos Hasta la próxima